Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque querí Lo que nunca Imaginaste un día Tení Todo el mundo a tus pies Siento la estima Que yo sé que aún Tú me extrañas Lo noto en tu voz Las veces que me llaman Porque yo sé que sufres Con él Aunque tientas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Ni un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Aún ahí yo Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Y que tocará mi puerta Aún ahí yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Me atrevería a jurar Que te conozco bien Que te conozco bien Que te conozco bien Que te conozco bien Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Me llamo Ezequiel Montoya Ezequiel, ¿de dónde vienes? Vengo de un barrio de Sevilla Llamado Las Tres Mil Viviendas Cuánto arte hay por metro cuadrado En Las Tres Mil Viviendas Y tú de verdad que lo representas De maravilla Qué finura cantando Qué gusto cantando Qué delicadeza Qué conocimiento Qué delicadeza, ¿verdad? Felicidades, de verdad Felicidades Muchas gracias Qué cosa más bonita Sin pretensiones, ¿verdad? Total Sin querer pretender Solamente expresándote Solamente fluyendo Y sintiendo Qué bonito Ezequiel Menos es más Ezequiel Lo has demostrado Tienes una voz cálida Tienes calidad cantando Tienes una elegancia Y una finura Que no necesita más Que el goce de todos nosotros Muchas gracias Gracias, Raúl Ezequiel, felicidades ¿Sabes qué? Qué elegancia Qué agudos Tan elegantes Te felicito Me disfruté muchísimo Esa presentación Lo más seguro Me estás mirando Y vas a decir ¿Qué rayos yo voy a aprender De ese boricua Con esa chaqueta puesta? Teniendo a estos tres grandes Que conocen tu género Muchísimo más que yo Pero con mucho humildad Te digo que algunas veces Es bueno salirse De la zona de confort de uno Así uno aprende Así uno crece Yo estudié música clásica Sabiendo que no iba a cantar Música clásica Pero me ayudó muchísimo A entrenar A aprender sobre mi instrumento Así que Eso es lo único Que te puedo vender de mí Sería un placer Yo aprender de ti Y viajar por Por esta aventura Que se llama La Voz Pero si no me eliges No importa Porque eres un talentazo Mi hermano Felicidades Muchas gracias Gracias Ezequiel Yo sé que Que te vas a sentir Muchísimo más identificado Con ellos Al final Bueno pues Pues son hombres Y tal Y esto y lo otro Y entre vosotros Entendéis Y esas cosas Pero Vente conmigo Ezequiel Vente conmigo Vente conmigo A mi casa Vente conmigo A cenar Vente conmigo A vivir No vente conmigo En serio Vente conmigo Ezequiel Va En serio No lo pienses mucho más Porque yo sé que Aunque tú te creas Que con ellos Te vas a sentir mejor No es verdad Te vas a sentir mejor Conmigo Y tú eso lo sabes Desde que eras chico La clase de psicología Que está dando aquí Déjame El coaching El coaching Déjame Estoy intentando Entrar en su mente Tú eliges Ezequiel Me voy con Malú ¡Bravo! ¿No te ha hecho caso, Manuela? Muy bien Pero también estoy contento Porque también me gusta Malú La verdad Muchas gracias Por favor Se quiere un placer enorme Bienvenido Felicidades Me encanta tu voz Día Me encanta tu voz ¡Bravo! ¡Felicidades! Te llevas un... Un aplauso de voz Bienvenido Gracias 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 Felicidades Amigos